HALO WARS HALO WARS HALO WARS Volvemos entonces y recuerden que esta es la continuación directa de HALO WARS Si no se han visto la campaña de HALO WARS está disponible en el canal en la descripción del video Van a tener disponibles los enlaces o la lista de reproducción de HALO WARS ¿Listo? Si quieren verla, ahí está su vida Así que vamos a darle en Heroic Aquí vamos, perder progresos, si está bien Muy bien, primera misión de HALO Combat World de Pillar of Photon Si mal no recuerdan en HALO WARS la última misión se llamaba igual, el Pillar of Photon Entonces genial que hayan hecho ese empalme tan perfecto ahí Entonces pues como ya les había dicho, esta es la continuación directa de HALO WARS Cuando el Pillar of Photon escapa del planeta WARS Muy bien, vamos a ver qué pasa En la mayoría de cinemáticas voy a intentar no hablar Para que tanto ustedes como yo tengamos una mejor percepción del videojuego, ¿vale? O de la historia como tal Cortana, todo lo que necesito saber es, si nos perdonamos Creo que ambos sabemos la respuesta a eso Nos hicimos un trabajo malo, ¿cómo se hicieron... ¿A que llegamos primero? Los船os de Covenant siempre han estado más rápidos Y por eso, nos lo detener a todo el camino a la velocidad Mis opciones de manoeuvraron son limitadas Nos están en el rato, ¿sí? Hasta que despechamos, nadie podría perder el todo en el sub-un espacio Estaban esperando por nosotros en el lado del planeta Entonces, ¿dónde estamos? Nuestros luchadores están en la última de suelta de suelta de recono No, nada serio Pero, yo he isolado señaluras de aproximación Para varias grupos de cc-classes de la cc-class Haciendo 3 capitales cada grupo Y en cerca de 90 segundos Están todos por nosotros Bueno, eso es entonces Trae el barco de vuelta a la alerta de combat Quiero a todos en sus estaciones ¿Todos, señor? Todos Y Cortana Vamos a dar a nuestros viejos amigos un bienvenido Ya he comenzado Atención, a todos los combates de la cc-classes Por favor, reporten sus acciones Bueno, si mal no recuerdan Pues como el Pillar Falcon huyó de Rage Toda la flota del Covenant lo siguió Al parecer, pues, el Capitán Keyes Hizo un salto hiperespacial Sin un rumbo fijo Pero, bueno, precisamente para despistar al Covenant que lo seguía Pero aún así el Covenant logró seguirlo Y de hecho llegó primero al punto donde iban a salir del hiperespacio Bastante curioso Como tienes un propósito Esto no es un trío Lo repito Esto no es un trío 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 Ahora, me voy a salir ¡Double time! Atención a todos los personajes Estamos reentendiendo al enemigo External y interno contacto con el enemigo Todos esos huesos verdes que querían ver el Covenant cerca Este va a ser tu día feliz El Sargento Johnson La primera vez que vemos al Sargento Johnson Muy genial Y ahí está el jefe maestro La primera aparición en la saga Muy bien Bueno, ya en este punto nos saltamos lo que es todo el tutorial como tal La recarga de energías La configuración de vista y demás Por lo que lo estamos ejecutando en dificultad heroica ¿Vale? Entonces vamos a seguir a nuestro querido compañero muchachón por acá Y pues como no Es el primer personaje que vemos morir de la manera más trágica posible Menos mal este juego no es tan sangriento Y no le despedazaron el cuerpo Como lo hacen otros juegos como Doom o cosas así Pero bueno La primera vez que lo jugué fue bastante trágico verlo morir Como que fue nuestro primer amigo Quien nos entrenó con la mirilla y lo demás Y bueno, murió En menos de nada Yo creo que ni se dio cuenta de que murió En fin El Covenant ya está entrando a la nave Ay caramba Y casi me matan de hecho Debo seguir por allá Pero no me daba cuenta de quien era por ahí Y ya el Covenant entró Obviamente la misión del Covenant es aniquilar con todos los humanos que están en el Tepe Por haber escapado de Reach Básicamente Ok, andando Vale Y ahí personal herido Este está muerto Otro herido Las fuerzas implacables del Covenant Ok, muy bien Por aquí vamos llegando ya Aquí está Bastante curioso Hay muchos carteles Que de hecho no están en la versión normal De hecho podemos cambiarla Miren ¿Ven? La versión normal Ok, vamos a seguir Bastante bien hecho el trabajo y la remasterización Muy muy genial Capitán Keyes Muy bien verlos, Mastrachief Las cosas no están bien Cortana hicieron lo mejor Pero nunca tuvimos la oportunidad Un par de Covenant superiores Contra un solo Haleon-class cruiser Con esos odds Yo estoy contento con tres O que ellos son cuatro ¿Susas bien? No gracias a tu conducción Sí Así que te amabas Me Report De hecho hubiera sido una de sus partidas De hecho hubiera un cargo de antematerra Ma'am La control de la canona principal está en la línea Capitán, la canona fue mi última opción de ofensiva Ah, bien Estoy iniciando un artículo de protocolo de colo Artículo 2 Estamos abandonando el auto Eso significa que tú también, Cortana ¿Cuándo tú lo haces? ¿Vas a bajar con el bar? En un modo de hablar El objeto que nos encontramos Voy a intentar lanzar el auto Con todo respeto, señor Esta guerra tiene demasiados heros muertos Me aprecio tu preocupación, Cortana Pero no es para mí El protocolo es claro Destrucción o captura de un shipboard AI Es absolutamente inaceptable Y eso significa que te vayas Llegas en una selección de zonas de lanzamiento Llegas a Mineral Lace Y luego asegúrate de una transferencia de heart Sí, sí, señor ¿Cuál es donde te vayas, señor? Llegas a Cortana de esta nave Llegas a la segura de los enemigos Si la capturan, aprendan todo Todo lo que necesitas Oficionado de lanzamiento Estudor de la tercera Entiendo El auto va a continuar Evasivos Hasta que si iniciencias Un secuencias de lanzamiento Es decirte No es que escuchas Pero le recomiendo Albo de mis rutinas Ajarar finales Buen trabajo, Cortana. Gracias. ¿Estás listo? Me dañame. Buena suerte, Master Chief. Hmm, tu arquitectura no es mucho diferente de las Odomes. No te encuentras ni ideas divertidas. No, no lo mantienes. Tienes que encontrar las Odomes. Muy bien. Entonces aquí tenemos el primer vistazo de lo que es el Anillo Halo. Muy genial. Se ve acá remasterizado. Excelente. Y por acá tenemos lo que es una terminal. Las terminales están en español y cuentan cosas bastante, bastante interesantes. No las voy a usar en este momento, pero si ustedes quieren que yo las suba, pues comente un poquito sobre ellas. Me lo pueden decir en los comentarios y las estaré subiendo. ¿Listo? También ya encontramos a Cortana. Tenemos a Cortana dentro de nosotros, por decirlo así. ¿Recuerdan la misión de Halo Rage que se llamaba El Paquete, en donde la Dra. Felsey nos dio un paquete que era una inteligencia artificial? Pues esa era Cortana. Era Cortana y pues, bueno, era muy, muy esencial sacarla de Rage para que el Covenant no la capturara. ¿Por qué? Porque Cortana tiene datos y está hecha con tecnología 4Runner. Así es, porque la estructura que se encontró en Rage en la misión El Paquete, si no estoy mal, creo que se llamaba la misión. Bueno, una misión en donde bajamos a una cueva con Noble 6, que éramos nosotros, Noble 1, que era Carter, y John, no recuerdo qué nombre de Noble era, y Emil, que era Noble 3, si no estoy mal, Noble 4, algo así. Bueno, bajamos con ellos y encontramos una estructura 4Runner que los humanos o la ONI había estado investigando. Y pues basados un poco en esa tecnología, si no estoy mal, fue que se diseñó a Cortana, que la Dra. Felsey diseñó a Cortana. Bueno, este delito no se quiere morir. Muy bien, vamos a recargar esta arma que me gusta bastante, pero pues no la voy a usar. Voy a intentar seguir con la pistolita, porque es la pistolita más poderosa de todos los videojuegos que existen. Caramba. Buf, me la pegó durísima. Sí, Cortana, lo recuerdo muy bien. Vale. Nuestra misión principal, salir de la nave. No. No, no. De hecho, no sé por qué tengo granadas. No debería tener. Porque aún... Eh, echan para atrás, pasar. Aún no debería tener, porque las granadas solo nos las dan mucho más adelante, casi finalizando el nivel. No sé por qué ahorita tenemos granadas. Tiene una nave de abordaje Covenant. Muy inteligentes ¿Para dónde ibas? A encender la linterna Muy bien Vale, en este momento Lo que todos los Marines Todos los oficiales de la nave Están evacuando Están saliendo de acá Aquí en la nave también Hay fuerzas ODST O Helljumpers No estoy mal, creo que es el otro nombre Que les dicen Si alguno de los que están viendo este video Ha visto Halo 3 ODST Sabe de las fuerzas que les estoy hablando Acá también hay esas fuerzas De los ODST O ODST Yo prefiero llamarlos ODST Ellos también salen de acá Sino que en este juego No tienen las armaduras normales Que veíamos en Halo 3 ODST Y no sé exactamente por qué Pero ellos también intentan salir Del Pillar of Autumn Y lo hacen por cápsulas Ellos salen por cápsulas Como Bueno, de aterrizaje vertical Como las que usan Pues como decirlo Suena Redundante Pero sí Como lo hacen los ODST Y caen en una cápsula personal Desde el espacio Y caen a tierra Ellos salen Por esas cápsulas acá De hecho Muchos del personal Del Pillar of Autumn Sale de maneras diferentes Algunos salen en Pelicans Cargados Cargados De municiones De vehículos Y de muchísimas Muchísimas Armas Porque pues Obviamente Los Marines No son tontos Los oficiales de combate Que están a bordo Del Pillar of Autumn No son tontos Y saben que Al bajar al anillo Necesitan Enfrentarse A más fuerzas del Covenant Y obviamente Necesitan sobrevivir Porque no saben Que van a encontrar En ese extraño mundo En forma de anillo Así que ellos Lo que hacen Es repletar Los Pelicans Con Con muchas municiones Armas Y demás Y comida Agua Muchas cosas Para sobrevivir Y pues Salen del Pillar of Autumn Y se van al anillo También si mal No recuerdan En En la Interior cinemática Eh No puedo agacharme Ok Eh El Capitán Keys Le dice a Cortana Que le cargue Unas coordenadas En la red Neural Red Ren Neural Perdón De De él Que Con una Con unas coordenadas De aterrizaje Donde todos Los de Pelicans Van a aterrizar En una misma zona O sea No van a estar Tan Tan Desplegados Por todo el anillo Si no aterrizan En En una zona Específica Como tal Bien Bastante interesantes Esos datos Son Son muy buenos No sé Onde están los demás Ok A ver Con este elite Que están Bastante bailadores En esta partida No sé Si se murió O Se desintegró O que se hizo Acá está Muy bien Excelente Y no recuerdo Por donde es Vamos Por acá No es Es por allá Por donde está Vlecha Escaleras Dice ahí Ok Vale Esta parte La recuerdo Muy bien Porque es una parte Que nos genera Bastantes Bastantes Problemas Yo este juego Lo pasé En legendario Unas dos Tres veces Más o menos Pero De esas tres veces Como dos Las pasé En cooperativo Con mi hermano Y recuerdo Que con él Esta parte Nos genera Bastantes problemas Era un pedazo O es una parte Muy muy difícil De esta primera misión En legendario Pues se nos hace A nosotros O se nos hacía En ese entonces Porque ya fue Hace muchísimo tiempo Cuando teníamos El Xbox normal O sea La primera La original La caja negra Literal Jugábamos En legendario Operativo Y Esta parte Se nos hacía Súper difícil Uy ¿Qué pasa? ¿Por qué golpeas A mi compañero? Muy bien Ahí quedó No sé Creo que salieron Por acá ¿Sí? Y estoy viendo Más enemigos En el radar Pero No los veo A simple vista No sé en dónde están Parece como si estuvieran Detrás de esa puerta Pero pues bueno Vamos a continuar Vamos a seguir avanzando ¿Pero que le pillé? Sí Muy bien Excelente Muy buena Pilla Bueno No fue ni tan buena Pero pues bueno Tengo que Alguien Tengo que darme Alagos a mí mismo ¿No? Normalmente En legendario Usaba esta Que Bueno Es muy útil Para bajar los escudos A los élites Bueno En todos los juegos De Halo Se usa Básicamente Para lo mismo Bajar escudos De esta manera Y así Podemos matarlo Más fácil ¿Ven? En legendario Viene muy útil Este combo Yo creo que En Halo 5 Lo llaman El combo novato Muy muy bueno Y dan una medalla De hecho Por matar así Paramba Por los que Van en esa cápsula Si vieron Que la destruyeron Totalmente Con puertas cerrándose Y el marine Se quedó allá Vale Vale Me hice la salida Por ahí Esperemos de que Cortana la abra Exceso de mantenimiento Creo que es por acá Y la banda sonora A mi parecer A mi parecer Haylo Es uno de los juegos Que tiene mejor Banda sonora De cualquiera Genial Más que todo Haylo 2 Es fantástico Esa banda sonora Bueno banda Se me había olvidado Comentarles algo Acerca del gameplay O La subida Del juego Como tal Esta campaña La vamos a estar subiendo Los días Martes Jueves Y sábados Listo Martes Jueves Y sábados Ya que En este momento Estamos subiendo También La trilogía De Crysis Y se está subiendo Los lunes Los miércoles Y los viernes Vale Entonces pues Esta de Halo Va a estar disponible Ya les dije Martes Jueves Y sábados En que horario A las 2 de la tarde Hora colombiana En la descripción Del video Van a tener También Muerte Van a tener El horario Correspondiente A su país Listo Ahí lo pueden ver Bueno Sigamos Entonces Y aquí Encontramos A más élites Si De hecho El Covenant Sabía Que aquí Adentro Había un Spartan Y pues Después de que Al Covenant Le ha generado Tantos problemas Los Spartan Pues Decidieron Ir A por Nosotros O sea Por el jefe maestro De primeras Vamos con ese Élite No sé si se murió No Y eso Que Le pegué Un Cañonazo De estos Y se le explotó Todo el pasillo Atrás Y le pegué Como tres tiros Y nada Que se moría Muy duro Muy duro Ese Élite Ok Se sigue explotando Cosas Vamos a salir De acá Desde que se siga Explotando todo Y encontrar La salida ¿Qué haces acá? Muere Por acá Creo que hay otro Aquí está ¿Qué hacen ahí Escondidos En los accesos De mantenimiento? Ok Ay Se la pegué Al grunt Y no se la pegué Al elite No sé si lo maté Creo que sí ¿Qué por qué no lo veo? Ah sí Ahí está muerto Salió volando Muy bien Vale 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 Muere Y ya va por detrás Uy ¿Se la pegué? Y no es cierto Parecía como si se la hubiera pegado Se escondió Eh Bueno Ahora no me acuerdo Por dónde es No sé ni por dónde salí Vamos a seguir Por acá Creo que por ahí No es Creo que es por ahí Por ese acceso ¿Es por acá? Ah sí Es por acá Ahora sí Tenemos las de fragmentación Que me parece a mí Son mucho más poderosas Bueno Ahí queda un elite Ahí mueres Ahí te mata mi arma Ahí te mata la granada Listo Eso fue todo No creo Muy bien Aquí vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado, les haya agradado y nos veremos en la próxima oportunidad. ¡Hasta luego!